Otra vez, otra vez Me quedo solo Vos sabés que si querés Lo entrego todo Vas a ver sin querer Que voy de a poco Eso que dijiste ayer Me pone loco Te quiero cerca del abismo Estoy prendido a una ilusión Te quiero y si te da lo mismo Dame el corazón Esta vez Puedo ver Estamos solos Para mí Para vos Y para todos Puedo resolver hasta donde sé Dejaré de ir y retroceder No puedo encontrar lo que no perdí No puede morir lo que no viví Te quiero cerca del abismo Estoy prendido a una ilusión Te quiero y si te da lo mismo Dame el corazón La muerte Una carta Te quiero cerca del abismo Estoy prendido a una ilusión Te quiero y si te da lo mismo Dame el corazón Te quiero en días de tormento Te quiero si no sale el sol Te quiero y si te da lo mismo Dame el corazón Dame el corazón Dame el corazón Dame el corazón Gracias por ver el video.